Bienvenidos a la Guía para Gobiernos Regionales y Locales sobre Asociación Público-Privada en América Latina. Capítulo 4. Sistema de Pago. Un aspecto clave que debe recoger un contrato de APP es el mecanismo por el que el operador privado será remunerado. En este vídeo vamos a explicar los diferentes sistemas de pago al contratista. El mecanismo de pago que se seleccione es muy importante ya que tiene una incidencia fundamental en diferentes aspectos, como por ejemplo la magnitud de los costes de transacción asociados a la supervisión del cumplimiento del contrato, en los incentivos relacionados a la reducción de costes y el mantenimiento de la calidad de servicio, así como el reparto efectivo de los riesgos entre la autoridad contratante y el operador privado. Teniendo en cuenta la distinción entre pagos del contribuyente y del usuario, es posible diferenciar entre los siguientes mecanismos de pago al operador privado. Pago por disponibilidad. En este caso, el sector privado es remunerado por garantizar la disponibilidad continua del servicio prestado. Este sistema de pago permite controlar la calidad o desempeño del servicio a través de indicadores. Por otro lado, al no depender del volumen de usuarios, no hay transferencia de riesgo de demanda, de la autoridad pública al operador privado. Además, los incentivos a la reducción de costes ante la obligación de cumplir con la calidad pueden ser muy bajos. Otro sistema de pago es el sistema de pago por uso. En este caso, el operador privado es remunerado en función del número de usuarios que utilizan el servicio prestado. Lo pueden pagar directamente los usuarios a través de tasas o tarifas, o la administración a través de lo que se conoce como el precio sombra. A favor de este sistema, encontramos que traslada riesgo de demanda al operador privado. Pero un mal diseño de la previsión de demanda o de cómo hacer frente al riesgo de inflación puede hacer inviable el proyecto. Otro sistema de pago es el pago coste plus, donde el operador privado es remunerado de acuerdo con unos costes incurridos más una tasa de retorno predeterminada. Este sistema garantiza la adaptación a los imprevistos, pero no incentiva la reducción de costes. Otro sistema es el sistema de pago por incentivos, donde el operador privado es remunerado con un monto fijo y un pago variable, en función de unos objetivos predeterminados. En este caso, encontramos como elementos a favor la distribución de riesgo entre las partes. Pero la asimetría de información puede hacer necesario emprender procesos complejos de supervisión del contrato que aumenten los costes de transacción. Otro sistema es el sistema de precio fijo, donde el operador privado recibe una cantidad fija para prestación de un servicio. De este modo, el operador privado tendrá incentivos para minimizar los costes. Sin embargo, este mecanismo también ofrece incentivos para reducir los estándares de calidad. Por lo tanto, requerirán estrictas normas de calidad o una estrecha supervisión del proyecto. En último lugar, encontramos las plusvaluas del proyecto u otros ingresos indirectos. En este caso, el operador privado captura la plusvalua del suelo de la construcción urbanizada o los ingresos publicitarios vinculados. Este sistema permite, como principal ventaja, que el usuario no paga por el servicio. Pero existe el riesgo de que los proyectos derivados de las plusvaluas no vayan a acordes con la planificación del Gobierno. Si quieres saber más sobre la asociación público-privada, mira el siguiente vídeo o visita la web escioteca.caf.com.